este es un avance de lo que verás en el próximo cine secuencias en este programa reunimos cinco cortometrajes apoyados por el incine entre 2015 y 2016 realizados en distintas técnicas y estilos de animación la mayoría fueron ganadores de los concursos nacionales de proyectos de producción y postproducción de cortometrajes algunos de ellos han sido resultado del primer concurso de apoyo a la producción de cortos de ficción en los estados y algunas recomendaciones de film en latino sobre sus colecciones de animación este sábado 7 de enero a las 9 30 de la noche por una voz con todos